Vamos a hacer por Gauss un sistema que me he inventado. Yo tengo estas dos ecuaciones, las voy a sumar. Voy a hacer este sistema por Gauss y nos vamos a dar cuenta de una cosa muy curiosa. 1, 2, menos 1, 5. 2, menos 1, 4, menos 1, 3, 1, 3, 4. Aquí tendría que hacer esta menos 2 por esta. Sería F1, F2, F3. La primera la dejo igual. Y aquí voy a hacer esta menos 2 por esta. 2, menos 2 por 1, 0. Menos 1, menos 2 por 2, menos 4, menos 5. 4, menos 2 por menos 1, 6. Y menos 1, menos 2 por 5, menos 10, menos 11. ¿Vale? ¿Estáis bien, no? Ahora esta, habría que hacer esta menos 3 por esta. Esto sería 0. Esto menos 3 por esto sería menos 5. Esto menos 3 por esto sería 6. Y esto menos 3 por esto sería menos 11. ¿Vale? Y ahora para quitar esta solo tengo que restar las dos. Y fíjate lo que me queda. Pues cuando todo lo de abajo son 0, el sistema se dice que es compatible indeterminado. Sistema compatible indeterminado. Eso quiere decir que tiene soluciones pero son infinitas. Tiene infinitas soluciones. Y vamos a ver cómo se sacan las infinitas soluciones. Para sacarlas, se escriben las dos ecuaciones que te quedan aquí. Y se le pone a una zeta se le cambia el nombre. Se le pone lambda. Que se llama parámetro. Entonces yo pongo zeta en lambda. Que es un parámetro. Y se resuelve el sistema. Pasando el parámetro a la derecha. X más 2y sería 5 más lambda. Y menos 5y sería menos 11 menos 6 lambda. ¿Vale? Ahora despejo la y de aquí. Me quedaría igual. El menos 5 con el menos lo voy a dejar más. 11 más 6 lambda. Partido 5. Y despejo la x. Sería x más 2y sería más 2 por lambda. 11 más 6 lambda partido 5. Igual a 5 más lambda. Esto sería x más 22 más 12 lambda partido 5. Igual a 5 más lambda. Paso eso restando. Me quedaría 5 más lambda menos 22 más 12 lambda partido 5. Finalmente me quedaría x igual. Mínimo con múltiplo sería 5. Me quedaría 5 por 5. 25 más 5 más 5 lambda menos 22 menos 12 lambda. Ojo cuidado que el menos afecta a lo que hay ahí atrás. Me queda x igual a 3 menos 7 lambda partido 5. Y la solución del sistema sería esto. x igual a 3 menos 7 lambda partido 5. Y la solución del sistema es igual a 3 menos 7 lambda partido 5. Y la solución del sistema es igual a 3. Si pongo que lambda es menos 1. Me queda. Fíjate que me queda. 10 partido 5 que es 2. 11 menos 6 es 5 entre 5 es 1. Y lambda es menos 1. Me da la solución que he puesto. Pero esa es una de las infinitas que tiene. ¿Vale?